El objetivo de los guerreros del sur es meterse en los primeros cuatro lugares y clasificar. El primer compromiso será el miércoles 20 de mayo cuando visiten a Grecia y los jugadores están decididos a traerse los tres puntos. Trabajan en los entrenamientos con la mentalidad de clasificar. Bueno, la parte de redactación, que es importante para nosotros, la parte física que hemos perdido, la parte de estar con el balón también, que lo hemos perdido, ¿verdad?, de tanto tiempo sin actividad física. Pues los entrenamientos han estado buenos, ya tomando lo que es la idea de lo físico, lo del balón y pues ya preparándonos para el inicio ya ahora el miércoles. Por dicha ya tenemos un norte que es el inicio del campeonato, ya tenemos que mentalizarnos a lo que viene, a meternos entre los cuatro, ¿verdad?, que el objetivo de nosotros está intacto todavía, de meternos en los primeros cuatro lugares, ¿verdad? Estos entrenamientos que nos quedan y preparándonos bien para el partido. El volante, José Sánchez, indica que los entrenamientos no son tan fáciles, pero se tienen que adaptar. Sí, 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 afecta, claro, porque el fútbol es de conjunto, es de equipo, de estar ayudándonos unos con otros, es completamente diferente estar aislados, haciendo trabajos por aparte, cada uno, pero creo que hay una autorización de ya entrenar en colectivo. Afirma que la motivación es necesaria. Bueno, hay que motivarse, sabiendo de que ya el campeonato está a pronto iniciar, tenemos que motivarnos cada uno, sabiendo que todavía tenemos chance de estar entre los primeros cuatro, viendo los partidos, cada uno con su responsabilidad adecuada, ¿verdad?, y sabiendo que todavía tenemos chance. Y sobre los protocolos, ¿qué dijo? Bueno, lo que es el protocolo es normal, nada más acatando las órdenes. Yo no veo nada complicado, lavarse las manos, ponerse gel, el distanciamiento, todo eso lo veo normal, lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, no creo que nos afecte a la hora del inicio del campeonato. Más bien estamos motivados porque va a iniciar el campeonato, ¿verdad?, que era una incertidumbre para nosotros si se iniciaba o no, y por dicha pues ya tenemos el aval y siguiendo todo lo que es los protocolos, lo demás. Los guerreros del sur tienen siete fechas pendientes del torneo de clausura.